El Vaquero No acompaña siempre un lucero Cuando va cantando el vaquero A la espalda tira el sombrero Cuando va cantando el vaquero El Petati y la mochila compañera El vaquero que domina la montaña El Petati y la mochila compañera El vaquero que domina la montaña Llevan recuerdos de una primavera Que se quedó dormido en su cabaña Llevan recuerdos de una primavera Que se quedó dormido en su cabaña No acompaña siempre un lucero Cuando va cantando el vaquero A la espalda tira el sombrero Cuando va cantando el vaquero Él le llama primavera a su morena Porque es linda como el sol de la mañana Él le llama primavera a su morena Porque es linda como el sol de la mañana Con ella sueña dormido en la arena Porque es la adoración de la sabana Con ella sueña dormido en la arena Porque es la adoración de la sabana No acompaña siempre un lucero Cuando va cantando el vaquero A la espalda tira el sombrero Cuando va cantando el vaquero Es su canto muy sandunquero Cuando va cantando el vaquero Cuando va camino al potrero Cuando va cantando el vaquero Él lleva el recuerdo sincero Cuando va cantando el vaquero De su amor que ha sido el primero Cuando va cantando el vaquero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!